La burguesía no encuentra salida, no tiene posibilidades de encontrar salida ni a corto ni a mediano plazo para solucionar desde un punto de vista capitalista los problemas de Argentina. Y donde por el contrario, la clase obrera y el pueblo redoblan sus esfuerzos, avanzan paso a paso y comienzan a plantearse la lucha por el poder, comienzan a plantearse la posibilidad, la necesidad de despojar, se derribar el poder capitalista y establecer un nuevo poder revolucionario. Venimos a este acto porque hoy se cumplen 36 años de la caída en combate de Mario Roberto Santuccio, uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT. Nosotros rescatamos la figura de Santuccio como militante revolucionario, como militante popular. Para nosotros es una de las expresiones máximas de lo que ha dado nuestro pueblo. Y por eso venimos a este acto, principalmente por eso, porque creemos que es uno de los fundadores, o por lo menos en Argentina, es una de las piedras fundamentales del marxismo antidogmático, del marxismo latinoamericano en el cual nosotros nos sentimos parte. El problema es que creen el ejército y los sectores dominantes que nosotros necesitamos un museo, que nosotros necesitamos la tumba, que nosotros mismos necesitamos el cuerpo de Santuccio para rendir el homenaje. Para nosotros el homenaje se rinde día a día en la militancia cotidiana, intentando rearmar de nuevo el proyecto del PRT, intentando superarlo. Ese es su última instancia, el desafío. Hay que decir que Santuccio en realidad no ha desaparecido, que está vigente, que sus ideales por la independencia de la patria siguen enteros. Seguimos reclamando, por supuesto, justicia, seguimos reclamando el derecho de nuestro pueblo de saber dónde están sus huesos, de poder rendirle el homenaje que se merece. Y venimos acá a tributar y a decir que, bueno, que lo ideal es que Barista siguen caminando por nuestra tierra. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador, ni patrista, sin saber de él. Los dichos de Videla, los dichos de esos señores, lo único que hace es ratificar que algo bien se hizo en los 70, que en los 70 el problema no fue los errores, sino el problema fue los aciertos, que fue disputar poder. El problema cuando se disputa poder, en el capitalismo es ese, o se triunfa o se muere. Entonces, en ese sentido, los dichos de Videla vienen nada más que a reafirmar algo que para nosotros ya estaba más que claro. Roberto Santucho morir o vencer.